Somos hormigas negras para los que no nos conocen, somos de Argentina y hace ya como 4 meses que estamos acá en Venezuela realizando algunas actividades, ahora vinimos acá al Begón a hacer dos talleres con los niños de acá de la escuela que uno es de música y el otro de teatro a ver con la escuela, al Begón a hacer dos talleres con los niños de acá de la escuela a ver con la mañana, me tengo que levantar a ver con la mala, me tengo que levantar vamos a ir a la escuela, vamos a empezar a llorar yo voy a ir a la escuela, vamos a empezar a llorar al Begón a hacer dos talleres con los niños de acá de la escuela ¡Un aplauso! 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 ¡Un aplauso!